Y grato amor Andala Que bonita rola Que franca rusel En las cienes y no pares Un saludo a todos mis canales Pero un gazon y chamaco Ese poño hasta Rafa es sondo Sabroso Todos tus aijados Y grato amor Para todo el pelo Si señor Para mi famosísima familia Las 1-18 Todos mis anti-diablos forever Ese es Javi Andale Y grato amor Siempre carrusel de mis amores Que bonita rola Vamos Y grato amor Por guerras Siempre carrusel Todos mis aijados Por guerras Todas las cien antídotas de forever Diablos Forever Santa María y Xtiyuca Esa burbuja O Mari, Ray, Gagayo, Rito, Elvijo, Chucho Torrito y Charlie Dani, Torrito Ese Mateo para el gordo Ya llegaron las marinas del pastel Mari, Mari, Gagay, 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 Lucy Princesa Princesa Estrella J.C. Suave Saludos para S. Cochobi Para Leo, Camarón y Eltao El Echa 100% doble gas Luz de luta San Pablito Xochitl Yo solo te pido Que no vayas a Se llama Ygrato, 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 Amor Con éxito Te quiero Te pido Que no vayas a Oye, mamás, que bonita rola Todos los chamangos de la 24 Hasta Juanquesna El famoso Charlie Choledonas, Caguaman, Guamo Ese Guapo para la jamón moderosa en TV Juan Pioscras Somor de la pequeña Somor de esta Somoroso Party Plus Todos los chamangos de Los Ángeles El famoso Pablo Yoni Ese no hay el gringo Colombia Famoso Cristiano Suma y el pollo Los ahijados Esta noche Para los famosos pecas Con el UDG presente Ese Bambani, el Yogurre El Chester Julián El Buda y Billy Pansol Para llegar a las ranas Vane, vane Para virlos Ese Loto Ese Sammy Pará El famoso Chirola Sin Canelo Siempre Carroce, Malpanta, Simón, Simón, Simento Yudi Santa Él se canta por Pocoño y Areli Para el Huelto y Areli Por el Huelto y Simón, Chiringa Toda la UDG presente Para el pueblo Los ahijados Toda la UDG Por qué razón Por qué sufrimos Por qué sufrimos Por qué llorar Es más aburrido Es más aburrido Todos los primos siempre te vamos a apoyar Ese perro que a su chamán o mocha o canta Es el rebasador Con el balcón Desde Zaragoza Donde se baila ese cosa Con la voz de la ardilla basada ¿Qué culpa tiene el arcohídele De tener tantos colores? ¿Qué culpa tiene la colonia Benito Juárez? De tener a los mejores Fabián Gessénez y Ernest Santo Yales Alexis, Alain Gabriel Jonathan Carlos Diego y José Se llama Ingrato Amor Todo lo te pido Todos tus delgados solideros activos TV A veces no te ven Siempre Confía Que bonita rol Vengan solideros TV Marcos Vázquez Esta noche presente Alejera Cruz Toda la banda de Gragales, Bogos, Morros Pendi Saban San Pablito Barrio Padalujano Primos de la 47 Toda la nación Rancher Ángeles de la noche Primos de la 18 Tambores Y las guitarras Del barrio Pogos pero Locos Es el Cholito Anti Diablo Forever Siempre Siempre me ven Sonideros Yo oigo el sonido El, el, el Papi, papi chulo Que bonita rol Ya están los perros Los más perros Partido de Cuervas 525 Dos aijados Que sabor, que sabor Mis hermanos Gaby Anti Diablo Sorever, Omar Echale, Omar Chucho Chino Para el famoso Rasca Batao Higera Cholito Dori Güero El Gallo Con Yeah El, 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 el Papi, papi Que razón Tu nunca supiste corresponder Mi corazón Me voy de tu lado Ingrado Esta noche Con la voz de papi chulo Con tu nunca Ya llegaron los chicos De Callegón Corazón A la espantera Con los todos los que faltaron Sabrosos Que Toda la nación Se desee Todo lo que tiene En su corazón Que papel Tu labio Sabroso Que La miel O mal Que Todas las ingratas Con este rubio Mis aislados El famoso Perro Güero Marga Ese divertido Cebolla Charminio El Vivo Lalo Bombi Ese colme Para el guerra Caballo El zorrillo Todo el barrio Guadalumano Con Pacheco Chuga Algo Sin bruja Para el toro Lele Buki Solo Roy Ese coca Chufa Chino Para que Mi nuevo Chuca Solo De palacio Papi Chulo Vayas a llorar Cuando te desayas Se llega a marchitar Ya no te arrepientas Porque Como dice De ser Ayer Mijo Se llama El gran Amor El éxito De la Monumental Viste a los Gallos Con quien De ser Ayer Mi Nuevo Como bolitos Cuervos Este Yuga Los Pujos Para la Familia Trajales Pati Bo Zona Y R Ve Para la Zona Sur Puebla Adole Yo solo Te pido Que No Solo te pido Que No Solo te pido Que no Vaya Se va Se va Rola Se va El tema Se llega Marchitar Ya no Te arrepientas Se va El tema Niños Háganlo de la noche El famoso Muerte Con Morgas El Chaco Paqui Hormiga Payito Yoki Cacho Barrio De la Alegría Gente De Grajales El Papi Papi Chul Se va Ingrato Ingrata Ingrato Ingrata Son virus activos Son virus activos De ver Suscríbete Carrusel de las Américas